Hoy les tengo un video de un haul de maquillaje, un poco de accesorios, productos de belleza y perfumes como, hagan de cuenta que es el regalo de navidad de mi para mi, si tiene sentido, este y voy a empezar por las fragancias que compre, estas las compre en walmart y pensé que no iban a oler tan rico porque este no lo podía oler y la verdad como que si me saco de onda porque si huele bien delicioso, es este de Beyonce, costo 19 dólares y viene con este uno para, una crema para el cuerpo de brillitos y el otro es que un, como un jabón de baño energizante, no creo que sirva para lo que dice pero en realidad si huele bien fresco y ya lo saque de la caja y lo li y todo pero lo volve a meter para enseñarselos como viene, dice que su precio es de 48 dólares y en realidad esta en 19.88, si se me hizo bien el precio, huele bien rico, están ahorita todas estas ofertas por la navidad y todo eso, déjenlo saco, yo creo que ya bastantes tienen este tipo de perfumes, la verdad yo no tenia este, ni ninguno lo tenia y quise darle un, esta es la version chiquita, quise darle este la oportunidad de olerlo y asi y le estaba diciendo a mi hermana que este olor es como, no son como los olares que me gustan a mi pero si, si esta huele rico, huele como bien elegante, se me hace a mi, como elegante y dulce, como para una noche asi, huele bien delicioso tambien pero, pero es demasiado dulce para mis gustos, como a mi me gusta como mas fresco, pero si huele, huele bien bonito, yo creo que ya todas lo tienen pero compre este y este va a ir derechito ahi para ponerlo en mis perfumes, como sabran tambien hay muchos collares de esos statement como asi, bien grandes, este se me hizo bien bonito, no se como bien elegante y luego para esta temporada, no se que tengo obsesion con estos colores, como con el guindo, no se, creo que es demasiado guindo que estoy comprando ultimamente y la cadena es negra, no negra, si es oscura, no es dorada ni plateado, es lo que me gusto como todos mis collares o son dorados o son plateados, entonces ya como que le queria cambiar y la verdad se me hace como que esta bien el precio para lo que es el tamaño y todo asi como bonito por 10 dolares esta bien, habia un monton de aretes tambien y yo agarre estos y luego como vienen ya las fechas de juntarse con la familia y todo eso, dije a lo mejor estos me pueden servir, son rosita con azul y plateado, no estan tan grandes pero estan bonitos, tambien ahi agarre estos, estos vienen siendo blancos con cremita, dejen mas cerco, estos creo que me gustaron mas, no se, para mi para mi no creo que se ve que valgan 5 dolares verdad, estan muy bonitos para su precio, pasando a productos de belleza como sabran este es mi diario vivir el scrap de esta pero tenia el de saint eves pero no se que me paso que agarre este el de la marca de la walmart, esta bien como quiera sirve, es la imitacion, es igual la consistencia como pueden ver, es igual las bolitas todo, ah ahora me limpio, es igual la consistencia y todo, nada mas que este viene siendo como un poquito mas barato, creo que este sale como la mitad del precio, las estoy encandelando, sale como uno y algo casi dos y el otro vale tres, casi cuatro, pero igual sirve muy bien, este lo uso todas las noches, si no todas casi todas las noches y este es una de mis favoritas tambien estas toallas para desmaquillarte tienen un olor bien rico y van a creer que quita todo, no se me gustan bastante, he probado otras pero me gustan estas porque estan bien baratas, tambien son de la marca Equate, estan bien baratas y como quieran nada mas las usas y las tiras y si eres de las personas que se maquilla casi a diario pues no te sale estar comprando toallas tan caras y estarlas usando asi, yo si casi siempre me maquillo entonces necesito de estas y pues estan baratas y hacen su trabajo, creo que valen tres y algo, tres cuarenta y cinco mas o menos, tres dolares, queria enseñarles esta brocha de eco tools, van a creer que esta super suavecita ya la use y miren que de grande esta, su tamaño, yo la use para aplicarme como el polvo en toda la cara y senti que acaben un ratito, casi me abarca toda la frente, senti que ya habia acabado con, asi bien rapidisimo que te lo aplicas, segun es como para el bronzer creo, pero yo la use para toda la cara, este tambien la compre en walmart por, me parece que 8 dolares, 9, 8, algo asi, pero esta marca me gusta porque es de materiales organicos y como saben hay que cuidar el medio ambiente, si quiera un granito que se pueda, y si me gusta esta marca y viene con su empaquetito, empaque, con su paquetito, tambien segun es reciclable, reciclado, pero estan muy bonitas, como quiera esto no lo uso, pero se me hace, no se, que acabe bien pronto de maquillarme y muy suavecitas y siento que no agarran tanto producto como otras, no se, si soy la unica, que otras brochas, le doy, le doy, le doy y agarran bastante producto, ya que estas tienen muchas cerdas, siento que luego luego agarra en lo de arriba y en las otras como estan como mas flacas, como mas separados los cabellitos, como que agarran mas producto y se meten hasta adentro y estas luego luego lo agarran aqui, bueno ahi se ve que esta media sucia, porque ahorita la use, pero, queria hablarles de este corrector, es de, de L'Oreal y es de el True Match, van a creer que es tan buenisimo, no se, me quede espantada con su trabajo que hace, no pense que fuera a cubrir tanto la verdad, me lo puse en esta parte y yo, ah, cuando a veces tengo que usar mas, de este viene con, es una brochita, tengo una mano sucia, viene con una brochita, es como una brocha, y es muy facil de aplicarse, lo unico que no me gusta es de que estos productos son mas facil de agarrar bacterias, porque lo pones en tu cara, lo cierras y vienes mañana y lo vuelves a sacar y te lo vuelves a meter aqui, entonces, ah, yo creo que la mejor forma de usarse, no es esta, como estos, ah, estos empaques mas bien, ah, como que guardan muchas bacterias, pero, en otra cosa, si, cubre bastante bien, cubre bastante bien, tengo que decirlo, si tienes un granito te lo va a cubrir muy, ese es el color que yo agarre, ah, si esta clarito, esta, esta bien, esta cosita de Physicians Formula la habia agarrado hace bastante tiempo, cuando, 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 cuando los dinosaurios, y la volve a comprar, porque ya tenia ratito que no la habia usado, es como, un bronzer y un blush, y para los ojos, lo puedes usar para lo que tu quieras, dejenlo saco, ay, creo que costo alrededor de 11 dolares, pero, pero son tan bonitos los colores pigmentan muy bien, yo lo, lo que me gusta usar es estos colores de aqui arriba, como para la parte de a medias de los ojos, de a medias, como esto, la parte de los inner corners de aqui, y se me hacen muy, muy brillositos, estan bien bonitos estos colores, y como si lo quieres de highlighter, también te va a lucir bastante, aunque es dorado, fuera mejor si fuera plata, yo creo, pero, es muy bonito, se lo recomiendo, y si dura mucho, yo lo he usado para como unos looks bien bonitos, que se me hace como el dorado, no se, me gusta demasiado el dorado, se los recomiendo, también lo compre en Walmart, este, y quise darle una tratadita, una calada a este, um, blush, de esta marca muy barata, um, NYC, este, creo que me costo como dos o tres dolares, y, pero es un color rosita palo, es el que estoy usando ahorita, y casi no se ve, pero, es un rosita muy sutil, como para las personas que, um, que no les gusta un, un blush tan fuerte, tan, tan fuerte, ajá, tan, tan rojo, tan rosadote, y este es como muy, para un look muy natural, muy conveniente, y el precio y todo, viene con su brochita, pero igual no la uso, están muy chiquitas, no me gustan, otra cosa de la misma marca que agarre, fue este color para los labios, es como una crayola, hacen de cuenta, lo que me gusta es de que, ya lo he gustado, ya lo he gustado, ya lo, ya lo he gustado, uy, no puedo, usando por algún tiempo, como ven, ya hasta se hizo como de lado, es como un color muy natural, también, me costo como dos dolares, es el que traigo ahorita, me lo puse con uno abajo de Wet n Wild, um, muy fuerte, pero nada más me puse así poquito, y después este, y como aquí lo hice, se me cortó, y lo tuve que hacer otra vez, ah, este, así es como se ve, les digo, es como un, un color que deja ver tu piel, ajá, como puedes ponértelo arriba, aunque no traigas nada en los labios, y no te deja esa, ah, como esa sensación pegajosa en los labios, y, obvio, si se cae fácilmente, no queda, como les digo, como un, como que hay unos que te dejan manchadito, aunque se te caiga, te deja como la marca, el stain en tus labios, pero este no, este no lo deja, o también el precio lo dice todo, pero se me afiguró como el color que usa esta, la muchacha Kardashian, esta, como se llama, como se llama, I'm Kylie Jenner, como en los labios, así bien carnositos que se le ven, y, pero siento que este color le va mucho a, a ese color que ella usa, es como un color muy natural, ah, si nada más te lo pones así, si se ve muy natural, pero como les digo, yo traigo otro abajo, todo muchachas, am, estas, han sido todas mis compritas que hice, que me regalé a mi misma, porque me quiero mucho, y, pues, quería tratar algunos productos nuevos, esos perfumes que no tenía, no soy persona así de muchos perfumes, pero de vez en cuando si se me pegan algunos, y, pues, nada, espero y les guste este video, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video, hasta luego.